¿Qué les parece? Allí está también el presidente de nuestra Fuerza Política, el compañero Javier Miranda. ¿Qué les parece que ahora invitamos a hacer uso de la palabra para el pretenda electa de Montevideo, compañera Carolina Coge? ¡Libertura! 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 Compañeras, compañeros. ¡Viva el Frente Amplio! Si supiera el nombre de todas y todos, cada uno de ustedes lo gritaría con todo mi corazón. Quiero decirles tantas cosas. Quiero decirles que me he pasado aprendiendo. Y hoy me preguntaron qué aprendí. Les voy a decir lo que aprendí. Ustedes, todas y todos ustedes, a lo largo de esta campaña, me han hecho sentir aquí la raíz, la raíz del Frente Amplio. Cada uno de ustedes, con un gesto, con una lágrima, con una sonrisa, con una esperanza, con un planteo, con un recuerdo, me ha traído una y otra vez al cuerpo, lo que es el Frente Amplio. ¡Libertura! 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 Y por eso es tan importante la unidad. La unidad porque nuestra bandera es grande. ¡Es grande! ¡Es grande! ¡El sur, adelante. ¡Libertura, Argentina! ¡Es grande! ¡El metro, adelante! ¡Es grande! ¡Es grande! ¡Es grande! Y hay lugar para todos y para todas. Y porque nosotros sabemos que no gobernamos para un puñado. Gobernamos para todos los que los que no estamos جemiendo. ¡Ahhh! ¡Ahhhh! Quiero reconocerles ustedes. Quiero reconocerles ustedes. conocer con ustedes a Daniel y a Álvaro y a todos los militantes, todos y todas las militantes que siempre están ahí, que son el corazón pulsante, latiente del Frente Amplio, que hoy se están bancando todavía ahora en las mesas de votación nuestros delegados quiero agradecerles a todas y a todos, a las jubiladas, a los jubilados que vinieron, personas de gran, de mucha edad, para decirme, nosotros siempre estuvimos acá y siempre vamos a estar de ejemplo recordándonos todo el tiempo, los ejes del programa, esa es la savia del futuro, ese es el Frente Amplio, nuestra fuerza es toda, ustedes me han hecho recordar, ustedes me han hecho sentir, sentir que no tenemos que andar buscando ningún rol, que lo que tenemos es que ser genuinos, que la solución depende siempre de nosotras y de nosotros y por eso tenemos que estar juntos, por eso tenemos que estar juntos. mañana, mañana tengo la primera reunión pautada, la primera reunión que tengo es con que la primera reunión que tengo es con el que me está llamando, que fue la primera llamada que recibió y me dejó, ¿saben qué es vos 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 me estabas llamando? y yo les pedí, si me podía recibir mañana o voy a recibir a la diez de la mañana porque le quiero pedir un consejo, un consejo, soy Señor, lo estoy amando y 믿o amando el procurso muy maduros en esto. Que quiero agradecer el llamado de Laura Rato. No, 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 no. No, 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 porque nosotros vamos a gobernar para todas y todos los motivos. Y también quiero decirles, y van a ver por qué les quiero decir esto, les quiero decir esto por muchos motivos, a ver si me los puedo acordar. Quiero agradecer, déjenme terminar. Quiero agradecer a la señora de la vicepresidenta Beatriz Asimón. Y quiero agradecer, no sirven, no sirven, no sirven porque esto es importante. Y quiero agradecer, respeto, sí, respeto. Nosotros primero respeto. Quiero agradecer la llamada del presidente de la República. Les quiero agradecer, como se lo dice ayer. ¿Y saben por qué es importante esto? Porque esto demuestra, como es posible, para nosotros los preteamplistas, ser claros con las ideas, ser firmes en nuestras convicciones, gobernar sin lugar a dudas para los que menos quieren. Y aún así, dialogar, dialogar y dialogar. ¡Aplausos! ¡Chicerneta! 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 Hoy, todos los días de la campaña, durante varios meses al día, se me sacaron las lágrimas. Y eso pasó porque ustedes me ponían ejemplos impresionantes. Se me saltaban las lágrimas no porque sea mimosa, sino porque soy... porque soy fredeamplista, porque soy mítica, porque soy un gran mujer. Y lo que quiero decirles es que cada día se me saltaban las lágrimas, y un día sí y otro también recordaba al general Sereñi. Y esto que estamos ayudando, ser claros en las ideas, firmes en nuestras convicciones, respetuosos, porque el pueblo hundido jamás será vencido. 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 Y hoy podemos decir, sí tenemos un programa que vamos a cumplir, tenemos propuestas que vamos a llevar adelante, con todo el Frente Amplio, en un gabinete paritario, sin duda, sin duda. Y lo vamos a hacer porque siendo claras en nuestras ideas, firmes en nuestras convicciones, con el general, con nuestro general, les digo, huimos, somos y seremos una fuerza constructora, obrero de la construcción, de la patria del futuro. Compañeras, compañeros, ahora, te mando el mejor, el mejor de mis abrazos. Y despido, no se cuiden, no se saquen de tapabocas. Y despido, fíjense, no se saquen de tapabocas. Y ahora, hay que fijar que en el corazón profundo de corazón, cada uno con su familia y con sus amigos, de vuelta al hogar, que mañana es un día, que arranca temprano, y en el que no voy a tener ni un minuto de pausa para aprovechar conmigo. Pueden contar conmigo. Yo me comprometo siempre a trabajar mañana, compañeras y compañeros. Y ahora, hay que irnos con respeto, con alegría. Vamos, vamos a cenar. ¡Gracias!